Y debo decirle que el prestigioso y conocido empresario y comerciante, líder comercial de aquí de San Francisco de Macorís, el hermano Eufemio Vargas, me ha enviado un comunicado que ha dado a conocer a la opinión pública en el día de hoy. Que yo estoy totalmente de acuerdo con ese concepto emitido por este líder empresarial de aquí de San Francisco de Macorís, he recibido denuncia en ese sentido, quejas y la verdad es que voy a pasar para hacer los comentarios del lugar a leerle dicho comunicado. Tiene que ver con los requisitos, el burocratismo que ha impuesto interior y policía para renovación y cuestiones de armas de fuego, como dice y se queja él aquí, los hombres de trabajo poniéndosela difícil y yo creo que eso al gobierno en vez de hacerle bien lo que le hace mucho daño. Miren aquí el comunicado, Eufemio Vargas, Lima, comerciante, declaración pública, mirenlo ahí, con el cual yo estoy 100% de acuerdo. Miren esto, nosotros los comerciantes hemos apoyado la medida tomada por el Ministerio de Interior y Policía para reducir las armas de fuego en manos de la población civil, con lo cual han fortalecido la seguridad ciudadana en el país. Lo antes dicho no justifica que le exijan tantas condiciones a los comerciantes y empresarios para la renovación de la licencia de armas que poseen desde hace decenas de años para proteger bienes y propiedades sin tener ningún incidente, pues nuestras armas no son para ofender. De acuerdo a las informaciones que nos llegan de los comerciantes de esta región nordeste y me parece que así está todo el país, los comerciantes están poniéndose en venta las armas que poseen legalmente por los inconvenientes y la ausencia por varios días que deben hacer en su negocio para obtener las renovaciones. Los requisitos documentos exigidos hasta ahora son los siguientes, pago de impuestos en el banco de reserva, esto está bien, prueba antidoping hecho en un laboratorio autorizado, esto está bien, declaración jurada firmada por un notario público, nuevo requisito, evaluación psiquiátrica para certificar nuestro estado de salud mental, nuevo requisito. Eso yo lo vería bien porque evaluar cómo está la mente de una persona para tener un arma de fuego, yo lo veo bien, pero bien, es el burocratismo y la tardanza y la lentitud. Dejar nuestro negocio por un día para ir al ministerio a hacer la prueba balística y obtener la licencia, debemos solicitar al ministerio de interior de policía que para los comerciantes eliminen esos últimos requisitos y poder nosotros hacer nuestras renovaciones sin tantos trámites y que además encarecen la renovación por los altos honorarios. Contadores y los altos honorarios contadores y los altos honorarios contadores y psiquiatras de seguir el ministerio con tanta exigencia a los hombres de trabajo venderemos las armas y las dejaremos el camino libre a los atracadores de nuestro negocio, los cuales son además criminales. Bueno, yo creo que sí que don Eufemio dice algo que yo estoy de acuerdo, los hombres de trabajo y de negocio no pueden tener tantas dificultades, son gente que generan empleo, que generan riqueza, que pagan al fisco, son gente que son el sostén de la economía de un país, entonces ¿por qué ponérsela tan difícil? Pero no solamente a los comerciantes, yo he escuchado muchas quejas en los últimos días que me la han dicho en las calles y personas que se me han acercado, y me dicen, conchomás, pero yo pagué licencia, pagué esto, y el ministerio me pone de mojigangue y doy tanto viaja. Recuerdo una persona que se paró conmigo en un establecimiento comercial y se quejaba amargamente. Yo creo que ese burocratismo y esa forma al gobierno le hace daño y al mismo partido gobernante, porque ¿por qué ponérsela a la gente de trabajo y laborioso difícil, si eso no era así antes? Eso no quiere decir que usted no haga la cosa bien hecha, no. Eso quiere decir que usted, como institución que se supone que ustedes van a llevar la modernización, ustedes y agilicen, y es verdad lo que él dice, tener que dar dos o tres viajes para legalizar un arma y usted dejando su negocio solo. Ya yo he escuchado esa queja de muchas personas. Yo creo que tienen que prestarle atención a eso, que aquí se está creando mucha irritación con el alza de los precios. Miren, señores, la queja que yo recibo a diario de gente, hasta médicos me salen a mí, ingeniero, oye Omar, pero háblate algo, eso es a diario que me sale gente, y ni decir esos barrios, porque es que todo está por la nube, todo está por la nube, y la medicina eso ni se diga. Entonces yo creo que el gobierno tiene que actuar en esa dirección. Buenas tardes, mi hermano Moreno Polanco. Buenas tardes, buenas tardes, hermano mío. Coincido totalmente con lo que dice el hermano Eusremio. Yo tengo varios años que no he pagado el permiso de mi pistola por el asunto de no tener que comer para la capital a perder un día. Y vea, que no soy comerciante que tengo que pagar fijamente. Exacto, sí, sí. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Yo le dije, yo le dije a mi hermano Mauricio, esposo de la gobernadora, que hablara con el ministerio para que instalaran nuevamente ese servicio de San Francisco como de antes. Como de antes. El gobierno está perdiendo cientos de miles de pesos por no facilitar eso, por no pagar. Yo tengo esto y no voy a pagar hasta que no me lo faciliten. Eso es verdad. Pero no solo que está perdiendo miles de, cientos de miles de pesos, sino que está irritando a la población. La gente está irritando por eso, hermano. Claro, claro, claro. Es un error grave eso. Es un error grave. Es un error grave. O sea que yo no me explico quiénes son que asesoran a esta gente porque es que eso no es debido. Gracias, hermano. Eso no es debido, señores. Yo no sé quién es que asesora a muchos ministros. Ustedes ven una cosa. Yo lo he dicho siempre. Eh, Luis Abinader, que, 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 buena tarde. Aló, Omar. Sí, buena. ¿Cómo estás? Bien, gracias, un placer. Mira, Omar, lamentablemente aquí vamos en el proceso, pero muy en el proceso. Conmigo, Pascual, que te habla. Mira, lo mismo está pasando con los desvinculados. Tú sabes la vuelta que tienen esa gente que da la... Sí, es verdad. Con eso se comete mucho abuso, es verdad. Estoy de acuerdo contigo. Primeramente van a la institución de acá donde laboraban. Lo mandan a recoger una cantidad de documentos. Es verdad. Después que tienen ese documento en la mano, lo mandan a la institución matriz, allá al ministerio. Allá tienen que depositar. Tienen que volver. Tienen que volver otra vez. Sí, sí, sí. Luego tienen el papel, cuatro o cinco viajes después, lo mandan a Contraloría. Contraloría. ¿Sabes lo que es? Déjenme ese papel aquí y venga tal día a ver si está listo. Oye, oye, entonces, son cosas que este país había conquistado. A ti te quedan haciendo de una institución pública y a los cinco días tú tienes tu prestación. Sí, 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 es verdad. Es verdad eso. Es verdad, es verdad, es verdad. Eso no se puede ocultar. Hay que orientar este gobierno, señores. Vamos para adelante. Vamos a ir mejorando. Hay una vecina mía que casualmente el domingo, gracias Pascual, hermano, que casualmente el domingo me llamó con esa queja, con esa queja que dice Pascual, que la cancelaron y entonces ahora tienen eso mismo que dice Pascual. Pero ¿y por qué hacerle la vida imposible a la gente? Si usted lo canceló, dele su prestación, concholes, porque la gente ven acá. Qué barbaridad. ¿Cuántas cosas? Buenas tardes. Buenas tardes, Omay, ¿cómo está usted? Bien, gracias, un placer. Es Pedro que le habla. Adelante, Pedro. Omay, yo diciendo que vamos a pasar el Oca Navidad debajo del fango, cabrón, porque esta autoridad de aquí de San Francisco de Macorís nada más se llenan de mentiras. Oigan eso. Después le hacen una huega y están hablando disparate. Dejan que le hagan una huega, porque son demasiado irresponsables. Yo me había visto eso. El ministro dijo que esto estaba valorado en 37 millones ya para empezar a trabajar. Búscalos si ellos han empezado. La gobernadora se ha vuelto buchi y pluma. Eso sabe. Franklin y Romeo dijo lo mismo que antes del 30 empezaban todos los cabajos. Búscalos si hayan empezado. Bueno, señores. Coño, no pongan a la gente de Mojiganga hablándole mentiras, hablándole mentiras. Por eso es que la gente se irrita. Por eso es que la gente se indigna. Porque lo ponen en verdad. Hicieron una huelga, se comprometieron. Pero resuévanle eso, que son cositas. Entonces el gobierno vive anunciando mil obras y mil cosas. Pero entonces, mira ahí. A esa gente, eso es verdad lo que Pedro dice. Y eso hace tiempo que esa gente está luchando por eso. Y otros sectores están luchando. Y ahorita le hacen una huelga. Oye, pero es que yo no había visto una cosa tan tremenda como esa. Pero debo decirle y ratificarle algo que le he dicho muchas veces. Después de esta llamada le voy a decir esto. Buena tarde, buena noche. Buenas tardes, Omar. He llamado en varias ocasiones a su programa. Respecto a las luces del parquecito que está en la entrada de Santo Domingo, frente a Campos Fernández. Sí, sí, yo sé cuál es. ¿Dónde están los letreros? Sí, todavía no lo han puesto. Todavía, ese parque está oscuro, Omar. Y la gente tiene el deseo de pararse ahí, si vienen de noche y tomarse una foto. Claro que sí. En los murales, en las letras que dicen SFM. SFM. Es decir, San Francisco de Macoricio. Pero la gente no se puede parar, Omar, porque eso está oscura. Y hace mucho que yo estoy llamando a su programa. Sí, yo lo sé. Yo lo sé. Atención, Siquio. O atención a alguien en el ayuntamiento. Es cuestión de voluntad. Pongan esa luz. Tanta gente cobrando ahí, cuarto. Y no hay una gente. Atención, Siquio. Esa gente de Campo Fernández. Un parquecito, esos son menos de... Pero dice que el ayuntamiento, me lo han dicho varias gente. Tiene más de 200 millones de pesos en efectivo. ¿Qué le cuesta? Que eso con menos de 300 mil pesos. ¿Qué 300 mil pesos? Ponerle dos o tres bombillitos. Es cuestión de voluntad. Ustedes ven lo que es la vaina de los funcionarios. Es cuestión de voluntad. Eso tiene que tener esa luz. Eso tiene que tener esa luz. Siempre es suya. Vamos a seguir. Llámeme siempre. Ataque ese parquecito. Pero no aparece un voluntario. Yo no me explico. William Hernández. Profesor William Hernández. Que es asistente de Siquio. Dígale a Siquio que el parquecito de la salida. De la capital. El que Ale hizo. Que dice SF. No tiene luces. Y eso está oscuro. Y esa es la entrada de Macorís. Por Dios. Qué barbaridad, caramba. Buenas noches. Buenas noches. Y no aparece un voluntario que le diga eso a Siquio. Buenas. Buenas noches, mamá. Adelanto. Buenas noches. Sí, buenas noches. Mamá. Es con el problema de la avenida de la Paulina Valenzuela. Se lo hicieron bultos. La gente de Inapa. Sí, son bultos. Eso es bultos todo. Miren, yo les voy a decir esto. Que lo iba a decir. Ya tú. Tú has dicho eso varias veces. Los funcionarios más malos en mucho tiempo que yo he visto de un gobierno son estos. Que me perdonen. Miren, es una cosa que da vergüenza. Esos son indolentes estos funcionarios que nosotros tenemos aquí. Estos son indolentes. Estos merecen lo peor. Pero miren esa vainita, una luce de un parquecito que son tres bombillos. Y un ayuntamiento que ni que van a pagar las regalías sin hacer. Porque tienen tantos cuartos. Coño, y no pueden poner dos bombillitos. Y miren esa vaina de una agüita. Inapa. Y vino aquí el director provincial de Inapa. Coño, una vagabundería. Debieran, coño, quemar este pueblo. Es lo que yo digo. Por incapaces, por malos, por indolentes. Aquí no hay gobernadores. Aquí no hay nada, señores. Aquí no hay nada. Son un grupo de incapaces y de indolentes, sobre todo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Buenas. Sí. Marcos, ahorita feo, sí. Porque mira, los diputados no se vean bien ninguno. No, 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 no. El senador viene semanal a este pueblo. Esto está feo. Yo no había visto funcionarios más malos. Ahora, este pueblo es malo, ahorita va y vota por ellos. Ahorita va y vota por ellos. Mira, este pueblo. Ahorita va y vota. O más, este pueblo tiene yo no sé cuántos diputados. No se dejan ver ninguno. Ninguno. Nadie. Aquí no se deja ver nadie. Nadie. Aquí no se deja ver nadie. Hablándole mentiras al pueblo. Hablándole mentiras. Porque cositas que, señores, que las resuelve cualquiera. Mira eso de que un desagüe. Vino el director provincial. Aquí habla de mentiras. Habla de mentiras, coño. Me cojo también esa vaina. Entonces, yo no sé para qué quieren llegar a gobierno y ganar cheque y ocupar cargo. Que no resuelven nada ninguno. Los funcionarios más malos en mucho tiempo, juntos, juntos, son estos que tenemos. Oigan bien, el que quiera ponerse guapo que se ponga, pero esa es la realidad. Estos son malos. Estos son indolentes. Estos son incapaces. Y entonces están todos juntos. Es una desgracia que le ha caído a este pueblo. Y miren lo que dice Eufemio Vargas. Con la cuestión de las armas de fuego. O sea, que entonces le agregamos todo eso. Y es una bomba de tiempo, San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís es una bomba de tiempo por la indolencia de este grupo de carajos que lo que están es cobrando cuatro ahí. Y no le hacen nada a favor de este pueblo. Este pueblo es feísimo. Feísimo. Porque ninguno resuelven. Porque ninguno dan la cara. Un grupo de irresponsables. Los que tenemos aquí dirigiendo este pueblo. Un grupo de irresponsables. Y... El pueblo es lo que no le hace.